Pues chicos antes de que comience el video yo quería decirles que si me podrían ayudar con una cosita que sería que me pudieran donar a mi cuenta de Paypal para así comprarme un micro porque la verdad es que ahora mismo estoy grabando con la cámara y la posición que tengo que hacer para que se escuche bien en el micro es medio rara y ya me está costando unos dolores de cuello y de espalda tremendos así que si alguno de ustedes me puede donar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dolares no importa la cantidad se los agradecería mucho y van a tener un beneficio muy importante que no lo diré en este episodio pero que se los diré personalmente así que nada chicos si me podrían ayudar con eso o sea es muy importante saben que si no fuera importante no pediría yo dinero pero bueno chicos en esta ocasión si es muy importante porque ahora mismo no estoy en una situación económica lo suficiente como para comprarme un micro bueno y si alguno de ustedes me puede ayudar para eso y comprar un micro en línea sería muy bueno de su parte y me ayudaría muchísimo así que nada chicos vamos con el video pues si chicos lastimosamente llegamos al último episodio de la serie de mods chicos les agradezco muchísimo a toda esa gente que me estuvo apoyando en el transcurso de estos 3 meses 3, 2 meses que hemos estado subiendo esta serie chicos algunos se preguntarán que si hasta aquí termina todo no, no apenas estamos comenzando porque la segunda temporada va a venir pronto tranquilos, no se alarmen, no se descontrolen, suscribanse si son nuevos porque va a venir la segunda temporada muy 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 pronto con nuevos mods, va a haber directo de la serie, va a haber de todo que o sea va a estar muchísimo más interesante, va a seguir siendo en el mismo server y dirán porque es el último episodio pues lo que pasa es que el server va a reiniciarse va a comenzar un nuevo pack de mods porque ya todos, todos, todos terminaron los mods menos yo obviamente, todos terminaron los mods y entonces ya es un poco aburrido y yo también lo admito, ya es un poco aburrido entonces van a reiniciar el server van a colocar nuevos mods va a ser todo más OP y ahí es donde yo voy a aprovechar y voy a hacer mi segunda temporada que espero que ustedes le den apoyo no se preocupen, no se preocupen porque van a ser unos, que, unos 2, 3 días sin subir la serie de mods o sea, what the fuck pero bueno chicos, o sea, no importa voy a mostrar un poquito de sus avances o sea, estuvo muy 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 OP esta, este, este pack de mods estuvo muy OP esta temporada la verdad nos dejaron sorprendidos petaron el server todo estuvo genial ahora lo que pasa ahora lo que toca es volver a comenzar desde cero con los mods y, eh todo más OP van a ver directos para que vean que eh no cojo cosas del creativo ni nada de eso si es verdad que soy un moderador pero eso no influye en nada en la serie chicos sinceramente muchas gracias a todos ustedes y cada uno de ustedes que me dio su apoyo que me dio en esta serie su apoyo y que lo van a dar en la segunda temporada porque si ustedes me van a dar su apoyo estoy casi seguro así que nada chicos lo que dije sorprendanme sorprendanme con sus likes o sea, no voy a ponerme de darle likes sorprendanme con los likes y nada chicos nos vemos hasta la próxima chao chao no voy a ponerme Gracias.